Las líneas. Coqui para el fernet. Coqui para el fernet. Ay, pero está afiladísimo, Olivo. Me ha puesto todo lo que le he pedido. Me ha puesto... Coqui, ya entendemos. No, el erup... que es con P o C? Eruk. Erupto es con P. No, dígame si es erup... ¿Están seguros? Bueno, es erup que me ha puesto ayer. Me hace... Escuchame. Pará, yo quiero... Yo tengo esto acá, y todavía no lo hemos dicho. Noticia gastronómica. Ayer comenzó la Semana de la Milanesa. Hablando choripán y todas las comias. Semana de la Milanesa en Córdoba. Y adivinen quién fue... No, 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 no. Vamos a ver. ¿Quién fue? Porque lo conoce usted. Porque usted lo conoce y se vuelve más loca todavía. El Rancho Grande. Fue elegida la mejor Milanesa de este año. O sea, está mal conjugado lo que usted dice. Está mal dicho. Usted está mal conjugada. Fue elegida como la mejor Milanesa. Y ¿sabes qué? Nos está mandando gente desde Rancho Grande. Mira, esta es la Mila. Esta es la foto. No, pero yo la quiero probar. Esa es la foto. Le mando un beso muy grande a mi amigo Chapo. Ay, qué rico. Nos manda la foto. Mira, mira, mira. Bueno, a ver. Hagamos una cosa. Si nos están escuchando los chicos. José Cholo Cardoso, que es el cocinero. Que supongo que es quien ganó, obviamente. Aquí tengo esta información de último momento. ¿Nos van a enviar la Milanesa mañana o que sea? Yo quiero probar la mejor Milanesa de Córdoba. Y vamos a ver si llegaba ahora. Y si no, la vamos a traer mañana y que nos cuente un poquito. Claro. El circuito gastronómico y la Municipalidad de Córdoba organizaron la segunda edición de la Semana de la Milanesa para promocionar esta comida clásica entre los argentinos. Aquí dice, bueno, el cocinero José Cholo Cardoso, que es quien ganó. Él la creó en el Rancho Grande. Che, yo quiero una Milanesa. Y participaron 24, 24 restaurantes. Sí, mañana calor, Milanesa y glups de postre. Coqui, usted está que arde. Se está abanicando. ¿Yo, usted? Segundo programa y está que arde. ¿Qué hacemos? ¿Llegamos a la semana, Romy? ¿Llegamos? Sí. Que me manden un taxi con aire porque estoy sudando mal. Ahora voy a sacar la colcha de la cámara. ¿Qué es para elegir taxistas? No, ya con colcha. Aparte, yo duermo con medias. Dormí con medias. Sí, siempre. ¿Y en verano? Entre otras cosas. ¿Ustedes tienen la agüita de agua caliente? Hoy me saco las medias porque me va a hacer mucho calor. Saco la colcha y queda la sabanita nomás. ¿Usted duerme con la bolsita de agua caliente? ¿Con medias? Sí. ¿Dumir con medias? Sí, pero a la noche te levantan a la ojota, a la media, como que ahí molesta. Dice que disminuye la visión dormir con medias. ¿Eh? Ahora entiendo todo. Ah, no lo puedo creer. O sea que después como que no saben por dónde tienen que ir. Hoy va sin medias, pero la sabanita... Yo tengo que tener algo que me tape los pies. Menos mal que los pies. Si duerme entre piernas peludas, mejor van a ver. Cada vez están... Ahí sí que sudo. ¿Les ha pasado que hacen cuchar y es un sudor? Claro, la zona de contacto. Es como un sauna. Ay, es un sauna. Mañana... No hay que hacer el amor, chicos. Disculpen, me hace mucho cambio. O poner el aire. ¿Mañana, hoy? ¿Hoy sí? Hoy sí. Ah, hoy sí. El amor se hace calor, sí. ¿Mañana? No. Así que aguántese el Andy, o aprovecha cuando sale de la radio o pasa dos mayas. Andy, ¿está de novio? No, 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 soltero, soltero. Ah, chicas. Soltero, tranquilo. ¿Edad? Veintinueve. ¡Bien! Ya está, ya está en el carrete. Está a punto, caramba. Este me da de merecer. ¡Ja, ja, ja! Ah, bueno. Hay que mejorar el outfit. Usted no tiene una amiga para presentarle, Andy. ¿Y usted, Giorgio? Soltero también. Ah. Y no tengo esa edad, eh, por las dudas, pero tampoco te la voy a decir. ¿Alguien? ¡Ja, ja, ja! Yo quiero que algún soltero venga a la radio y lo lleve a comer un chori delante a Giorgio. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno. En vivo. En vivo para Instagram. En vivo para Instagram. En vivo. En vivo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ese color que tiene usted en la piel, yo quiero saber. Y yo acabo de llegar hace quince días de mis vacaciones. Los copos. Yo mis vacaciones las tomo hace veinte años, las tomo para ver mi familia en Roma. Ah, disculpame, mi amor. Conocí Roma y no puedo creer lo maravilloso que es esa ciudad, por favor. Y te queda conocerla porque vas ochenta veces y cada vez conoces lugares que... ¡Ah! Quiero ir en pareja. Porque fui con mi hermana, le canté al Papa, estuvimos en el Vaticano. ¡No, no, no! Un día nos despapamos y dije, chao, chao Vaticano. ¿Se despaparon? ¿Cómo dijo? Nos despapamos. ¿Ah? No, no, nos escapamos. Frente al Vaticano de noche, mientras que... Ya les voy a contar mi anécdota escatológica en el Vaticano, que fue pública. Pero bueno, tuve que hacer uso del baño. Los inodoros no eran de oro, como dicen. Pero bueno, ya les contaré. O sea que dejó un pipí ahí en el Vaticano. Un poco. Un segundo. De los nervios. ¡Qué pedazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cambiame la música! ¡Gracias! ¡No, no, no! 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 Te quiero como no... Gracias.